Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Archivos Cereales. El día de hoy les traigo a sus oídos una historia más de los asesinos en serie que han conmocionado al mundo con sus atrocidades. Este podcast está dedicado al caso de la increíble y vertiginosa historia de Tatsuya Ishihashi, de 28 años, y de cómo agredió sexualmente, asesinó y eliminó el cuerpo de su profesora de inglés de 22 años, Lindsay Hawker, siendo aún uno de los asesinatos más conocidos de un extranjero en Japón. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de estos personajes, en donde también estaremos comentando sobre los motivos en torno a su historial mental que lo pudieron llevar a cometer estos crímenes. Casi tan brutales y atroces como el asesinato en sí son los impactantes dos años y medio que Ishihashi eludió a la policía y todo lo que hizo para esconderse. ¿Cómo pudo desaparecer durante tanto tiempo a pesar de ser una de las personas más buscadas en Japón? Este crimen no solo fue un incidente nacional, sino que debido a que la víctima, Lindsay, era de Inglaterra, la noticia del asesinato y la posterior búsqueda de Ishihashi se generalizó en todo el Reino Unido y en el mundo. Los padres de Lindsay viajaron a Japón dos veces para suplicar a la policía y al público que continuaran la búsqueda del asesino de su hija y que se hiciera justicia por los atroces crímenes cometidos contra ella. Lindsay, una hermosa y joven mujer en el mejor momento de su vida, fue brutalmente asesinada en un país extranjero y dejada en una bañera llena de abono y arena en un balcón. Lindsay Hawker nació en Coventry, Inglaterra, en 1984 y se graduó de la Universidad de Leeds en el 2006 con una licenciatura en Biología. Al considerar continuar su educación y obtener una maestría, decidió enseñar inglés en el extranjero. En el 2006 trabajó para una importante escuela de conversación en inglés en Japón llamada NOVA, La sucursal en la que trabajaba, ubicada cerca de Koiwa, Tokio, estaba cerca de su casa en Ishikawa, que está a las afueras de Tokio, en la prefectura de Chiba. Vivía con dos compañeras de habitación y enseñaba inglés a adultos y niños japoneses. La empresa donde trabajaba Lindsay se sorprendió y angustió mucho al escuchar la noticia. En un comunicado, dijeron, se tomó su trabajo en serio y puso todo su esfuerzo en ello. Estaba tratando de acostumbrarse a Japón. Lamentamos mucho que esto haya sucedido. Incluso los estudiantes de Lindsay estaban desconsolados al enterarse de su muerte. Y un estudiante dijo, la llamé Lindsay-san y ella me llamó por mi nombre. Me gustaba mucho ella. Las lecciones fueron muy interesantes y ella siempre se reía. Lindsay decidió venir a Japón para enseñar inglés debido a su amor por la cultura japonesa. Y sintió que junto a Nueva Zelanda, Japón era uno de los países más seguros del mundo. Tatsuya Ishihashi, nacido en 1979, tenía como padre a un médico y como madre a una dentista. Y asistió a la Universidad de Chiba con especialización en horticultura. Pero en lugar de trabajar en su campo, vivía en un apartamento cerca de la estación de Ichikawa. Además de recibir una mensualidad por parte de sus padres de unos 100.000 yenes. Lo que vendría siendo más o menos como unos 1.000 dólares estadounidenses. Se sabía que visitaba el gimnasio con frecuencia. Estaba obsesionado con su cuerpo y su salud y recorría 25 kilómetros al día. Lo que podría explicar cómo pudo escapar fácilmente de las manos de la policía. A pesar de que ni siquiera usaba zapatos cuando huía de ellos. Aunque nunca había sido condenado por un crimen antes del asesinato de Lindsay. Hubo un informe de Ishihashi presuntamente agrediendo y robando a una mujer. Pero su padre le pagó a la víctima un millón de yenes. Unos 10.000 dólares estadounidenses para evitar que el caso llegara a la corte. Según la información recopilada por los medios. Ishihashi estaba familiarizado e interesado en culturas extranjeras. Por ejemplo había estudiado en Canadá y a menudo se le veía visitando establecimientos extranjeros. E intentando conquistar a chicas usando su talento para dibujar. También fue expulsado de algunos de estos establecimientos debido a denuncias de acoso por parte de las clientas femeninas. Aunque estaba en buena forma e intentó entablar amistad con mujeres extranjeras. Fue visto como extraño. E incluso su hermana no lo invitó a su boda ya que no se llevaban bien. ¿Cómo se conocieron? El 20 de marzo del 2006 Lindsay estaba cerca de su estación después del trabajo. Cuando Ishihashi se acercó a ella. Afirmó que ella era su profesora de inglés pero que nunca lo había conocido antes. Luego le pidió que fuera su profesora. Cuando Lindsay rechazó sus insinuaciones y comenzó a ir a casa en bicicleta. Él la persiguió hasta su apartamento. Sintiendo lástima por él cuando le preguntó si podía conseguir un vaso de agua. Lindsay lo invitó a entrar y también le presentó a sus dos compañeras de apartamento. Para que con suerte se fuera al mostrarle que no vivía sola. Mientras estaba en su apartamento. Le hizo un boceto entrañable y escribió su nombre, número y dirección de correo electrónico. Para que pudieran continuar en contacto. No está seguro si Lindsay o Ishihashi hicieron más contacto. Pero sí hicieron planes para reunirse en un café cuatro días después para tener una lección de inglés por la mañana. Antes de que Lindsay comenzara a trabajar. Desafortunadamente se la vio saliendo del café con él. Subiendo un taxi y dirigiéndose a su apartamento mientras el taxi esperaba abajo. Nunca llegaría a su trabajo y nadie la volvería a ver con vida. Ishihashi mencionó. No tenía la intención de matarla. Pero soy responsable de su muerte. Lindsay e Ishihashi se conocieron en un café para una lección privada de inglés. El 24 de marzo del 2007. En esta primera lección Lindsay no sabía mucho sobre Ishihashi. Excepto que él era muy persistente y estaba enamorado de ella. Ya que se había acercado a ella una semana antes. Y este le suplicó que si podía reunirse con ella nuevamente. Según los informes policiales. Los dos se habían reunido en el café por la mañana. Para que Lindsay le pudiera dar una lección. Pero Ishihashi afirmó que no tenía dinero para pagar la misma. Y le pidió que fuera a su apartamento. Las imágenes de las cámaras muestran a los dos saliendo del café y compartiendo un taxi. Tomaron este taxi hasta el apartamento en Ishikawa cerca del café. Se le pidió al taxista que esperara a Lindsay. Pero se fue en otra llamada unos minutos más tarde cuando Lindsay no regresó. ¿Qué hubiese ocurrido si este conductor hubiera esperado más tiempo? ¿O seguido el paradero de Ishihashi? Nadie sabe lo que pudo haber ocurrido. En cambio, Ishihashi afirmó que poco después de que entraron a su apartamento. La agredió sexualmente. Él confesó haberla matado. Afirmando que la asfixió para evitar que gritara mientras la agredía. Ahora, los hallazgos de la policía muestran que el cuerpo de Lindsay tenía moretones y marcas que mostraban signos de una gran lucha. Y lesiones por posibles colisiones con los muebles. Lo que nos dice que hubo un altercado físico. Tanto Lindsay como Ishihashi tenían experiencia en artes marciales. Desafortunadamente, Ishihashi pudo dominar a Lindsay y los informes del forense muestran que el cartílago de su cuello se rompió cuando Ishihashi la estranguló, lo que la llevó a la muerte. La policía en ese entonces dijo. Los moretones del tamaño de un huevo en el lado izquierdo de su cara parecían haber sido infligidos por un puño. Mientras que las marcas menores en la parte superior de su cuerpo eran el resultado de una colisión con muebles. Ocker había muerto cuando su agresor comenzó a estrangularla y le rompió el cartílago del cuello. La afeitaron la cabeza después de que la mataran. Si la afirmación es cierta de que Ishihashi dice que la mató accidentalmente o no, sí decidió tratar de deshacerse del cuerpo en lugar de contactar a las autoridades. Hizo varias visitas a ferreterías y reunió materiales como arena, tierra para abono, desodorante y una pala. Le afeitó la cabeza, le ató el cuerpo con bufandas y cuerdas y la colocó en su bañera llena de materiales que había comprado. Luego movió la bañera del baño al balcón esa noche, ya que los vecinos informaron haber escuchado ruidos fuertes de metal arrastrarse durante toda la noche. Las dos compañeras de cuarto de Lindsay reportaron su desaparición el día siguiente, cuando no regresó a casa y su escuela de inglés donde trabajaba, también reportó su desaparición cuando no se presentó a trabajar durante dos días. Estas llamadas llevaron a la policía a investigar. Afortunadamente, Lindsay había dejado una nota con el nombre y la dirección de Ishihashi para sus compañeras de habitación, que pasaron a la policía para que pudieran visitar su casa para una mayor investigación. La policía que llegó al edificio de su apartamento notó que no había luz encendida, pero que parecía que alguien estaba adentro. Debido a reglas en Japón, los oficiales tienen prohibido tocar sin una causa adecuada, por lo que pidieron refuerzos y siete policías más llegaron al edificio de Ishihashi. Con nueve oficiales en el lugar, Ishihashi de alguna manera pudo huir de su apartamento con solo una mochila, que finalmente dejó caer cuando la policía lo perseguía. También estaba descalzo, pero logró escapar de la policía, saltar escaleras, atravesar las estrechas calles y desaparecer. Cuando los agentes entraron a su apartamento, encontraron montones de cómics japoneses violentos, las pertenencias de lince y esparcidas por el suelo, y la bañera con arena y material que se desconoce, pero se cree que tenía la intención de acelerar la descomposición del cuerpo de lince. La búsqueda de Ishihashi estaba en marcha y cuatro días después de su desaparición, se informó de que lo habían avistado en un barrio rojo de Japón en un hotel de amor. Los Love Hotels japoneses son lugares perfectos para el anonimato, ya que no hay personal de recepción y no se requiere identificación. La policía llanó el hotel donde se informó el avistamiento, pero no se encontró a Ishihashi. Durante los meses que Ishihashi estuvo huyendo, hubo informes de que posiblemente se había suicidado, hubo avistamientos de él en Filipinas, así como informes de que estaba usando una variedad de disfraces, incluido el de una mujer. Se informaron miles de avistamientos de él, pero la policía no pudo determinar su ubicación. En un libro que escribió en la prisión, describe cómo se sometió a diversas cirugías estéticas para cambiar su apariencia, incluyendo el uso de cuchillos y tijeras para cortarse el labio y eliminar los lunares de su cara. Arresto y sentencia Fue durante una de estas citas a una de estas clínicas de cirugía plástica que uno de los miembros del personal médico de la clínica de la ciudad de Nagoya sospechó y llamó a la policía. Junto con este dato, y otro de un compañero de trabajo de una empresa de construcción en Osaka que dijo que reconoció a Ishihashi, la policía se acercó a él. Finalmente, después de dos años y medio de fuga, en noviembre del 2009, Ishihashi fue encontrado y arrestado mientras estaba en Osaka, a punto de abordar un ferry a la pequeña isla de Okinawa. Aunque había estado huyendo y el cuerpo fue encontrado en su bañera, por no confesar el crimen, solo fue acusado de abandonar un cuerpo. Pero con montones de pruebas e intensos interrogatorios, Ishihashi finalmente confesó haber matado a Lindsay, pero declaró que la estranguló para evitar que gritara, pero no tenía la intención de matarla. Su abogado también dijo que una vez que Ishihashi notó que ya no respiraba, trató de resucitarla, pero no tuvo éxito. Después de una larga persecución, captura eventual y juicio, Ishihashi fue finalmente sentenciado a cadena perpetua en julio del 2011. Se escapó de la pena de muerte, ya que, como fue su primera ofensa, la pena de muerte generalmente se reserva para aquellos que matan a más de una persona y el hecho de que tenía 32 años y podía ser rehabilitado. Como ya se mencionó, escribió un libro en la cárcel sobre su viaje desde que escapó de la policía hasta su eventual captura, que también se adaptó a una película en el 2013. Ishihashi ofreció los derechos de autor a la familia de Lindsay Hawker, pero ellos obviamente se negaron. En el juicio se disculpó con la familia de Lindsay Hawker y se veía arrepentido, pero esto nos deja con la siguiente pregunta. ¿Estaba arrepentido porque lo atraparon? Si nunca tuvo la intención de matar a Lindsay, ¿por qué entonces hacer todo lo posible para deshacer su cuerpo y evitar la captura? Si estaba arrepentido, pudo haberse entregado. Pero en lugar de hacer esto, trató constantemente de cambiar su apariencia y casi con éxito evadió la captura. Independientemente del motivo, el crimen de Ishihashi será recordado durante mucho tiempo por sus extrañas circunstancias. Este es uno de los tantos relatos que han dejado una huella en la historia del mundo. Relatos reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otro episodio más de Archivos Seriales. Si te gusta el terror, lo paranormal y el misterio, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones. Encontrarás todo tipo de contenido, así como historias reales que jamás has visto. Cada día subo un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!